La señal que impacta. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para todos los oyentes de Estéreo Impacto FM, que se conectan a esta hora con el Panorama Nacional de Colombia. Toda la información a esta hora a través del Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez. Comenzamos con toda la información. Esta es una historia de vida que por poco acaba con la carrera de un actor. Cristian, ¿de qué se trata esto? Andrés Rojas, más conocido como Rojitas en La Mamá del 10, ha participado en varias producciones de la televisión colombiana. Su mayor sueño que ahora se está cumpliendo fue ser actor, pero un acné crónico por poco lo derrumba. Cuando yo decía que quería ser actor y tenía acné, como sí, pero es que los actores tienen la piel así o así asada, no va a ser tan fácil. El acné es el motivo de consulta más recurrente en los jóvenes, por eso atentos con las recomendaciones de la autoridad en el cuidado de la piel, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Al respecto, la doctora Aida Paola Rojas, médica tratante de Rojitas. Es supremamente importante prestar atención a nuestros hijos porque el acné puede comprometer mucho su autoestima e incluso llevarlos a suicidios. Como Andrés, son muchas las personas que sufren de acné, pero eso no es motivo para no cumplir sus sueños. Bueno, hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV de Colombia. Para mí ha sido un gusto poder acompañarles a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez, un saludo cordialísimo para todos los oyentes de Estéreo Impacto FM, que a esta hora se conectaron con toda la información de Colombia. Hasta pronto. Estéreo Impacto 101.5 FM Habría sido recluido en una cárcel de máxima seguridad por haber reprochado la conducta de Herodes al sostener una relación con su cuñada Herodías. Según se conoció de fuentes oficiales, ella habría pedido la cabeza del bautista, ante lo cual el gobierno de la ciudad